mercedes escápola es una actriz argentina nacida en buenos aires el 25 de abril de 1975 en españa la conocimos gracias a la emisión de amartas y frijolito hasta la fecha de hoy también ha trabajado en otras telenovelas como graduados educando a nina simona noche de hotel o los protectores ahora quisiera comentar que en la descripción de este vídeo que estáis visitando vendrá siempre disponible la dirección de nuestra página web donde también podéis ver su biografía y que esta biografía la iremos ampliando conforme el artista se vaya incorporando a nuevas producciones o bien con algunas datas pudiesen también ser emitidas en españa y ahora quisiera preguntaros acerca de vuestras experiencias con mercedes en qué telenovelas la habéis visto qué papeles os gustaron más y todo lo que nos queréis comentar aquí en los comentarios de este vídeo esperamos vuestra crítica y no dejéis de suscribiros qué tal